Habla conmigo Habla conmigo Como un pastor Que conduce su rezoño Yo desconozco otra voz Que no venga de ti Habla conmigo Señor Necesito oír Todo serbo a sorrir Sé que me hablas a través de mi hermano Sé que me hablas Cuando doblo rodilla en oración Y sé que me hablas por tu palabra Y hablas conmigo Que dirección tomar Paro todas y te puedo escuchar Nada es más importante Solo quiero oírte hablar Habla conmigo Habla Señor Decidí obedecer por amor Necesito aprender el camino de tu corazón Habla conmigo Habla conmigo Como un pastor Que conduce su rezoño Yo desconozco otra voz Que no venga de ti Habla conmigo Señor Yo necesito oír Tu dulce voz oír Tu dulce voz oír Y trae consuelo Y trae consuelo a mi corazón Y cuando no sé De qué dirección tomar De qué dirección tomar Paro todo así te puedo escuchar Nada es más importante Solo quiero oírte hablar Habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo Habla conmigo Como un pastor Que conduce su rezoño Yo desconozco otra voz Que no venga de ti Habla conmigo Habla conmigo Necesito oír Tu dulce voz oír Habla conmigo Habla Señor Decidí obedecer por amor Necesito aprender el camino de tu corazón Señor Habla conmigo Como un pastor Que conduce su rezoño Yo desconozco otra voz Que no venga de ti No reconozco Habla conmigo Señor Necesito oír Tu dulce voz oír Tu dulce voz oír Tu dulce voz oír Habla conmigo Señor Habla conmigo Señor Habla conmigo Señor Habla conmigo Quiero oírte Habla conmigo Señor Necesito hablar conmigo Señor Habla conmigo Señor Todo el día a toda hora Habla conmigo Señor Necesito oír Tu dulce voz oír Tu dulce voz oír Tu dulce voz oír Tu dulce voz oír ¡Gracias!